Dice Polvito Elmer, la Wendy y Greville volvieron. No, ni me pregunten de eso, porque ahorita estoy pasándola bien macanudo. Esta mujer ya me va a dar tu... Métete a batallas y ahí se te va todo, ¿eh? Va. Se olvida de todo acá uno. ¡Saludito! ¡Saludito Francisco Cabal! Estoy bien, ¿eh? Estoy bien. ¡Saluditos! ¡Saluditos, mi gente! No, métete aquí. Sofía, a las 12 es mi batalla oficial. Me vendrás a apoyar a las 2 de ahorita. ¡Ay! ¿Por qué me dijiste hasta ahorita? Mira que yo voy para la calle. Pero no a callejear, voy a trabajar. Pero Yeskin, si estoy por ahí, te mando ahí algo, ¿eh? Te mando. Ok, Carmen, Carmencita, entiendo, entiendo tu comentario. Yo te mando, Yeskin, ya sabes. ¿Ah? Gracias, Yeskin. Ahí está, Yeskin. En media hora, dices, ¿verdad? Está bien, Yeskin. En media hora. Sí, ¿qué hora es ahorita? ¿Qué hora es, Elmer? La 1 y 34. Sí, 1 y 34. ¡Ey, este! ¿Qué te iba a decir algo? Te iba a decir algo muy bueno. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos vos? Voy a hablar como catracho. Blanchana, Blancho, Catacamas. Blanchana, Blanchana, tenías que ser. Blanchana. Carmencita. Pero tú ya dirías que no te conectabas, ¿eh? ¿Ah? Ya dirías que no te conectabas. No, ya tenía rato que no. Casi no. Es que he andado muy ocupado. Siempre. Sí. Y no me he dado tiempo ni de cortarme. Todo peludo ando. Nada, todo. ¿Me entiendes? Tienes que ir a la barbería de Franco. Mira cómo está mi barba ya. No, pero esta no. Esta me la estoy dando crecer yo. De repente me voy a tirar aquí un tratamiento aquí para que... Para hacerme la barba hasta acá, mira. Para que te crezca. Ajá. Mi gente, vamos a ir a apoyar a Yeskin. Yeskin es... Él me apoya siempre a mí en mis batallas, en mis likes, mi gente. Síganlo. Ahí está Yeskin, ¿eh? Sigan a Yeskin. Yeskin es de Sonaguera, Colón. Que me siga a mí para poder ver los comentarios porque no los veo. No sé quién es. Yeskin, sigue a Elmer. Y pásate allá y coméntale. Sí, porque si se pasa... O sea, si me sigue, yo creo que ahí puedo ver los comentarios. Creo, no estoy seguro. Sí, sí. No, si se pasa allá donde ti y escribe. Oh, sí. Ahí, ahí, ahí. Chapin, bienvenido, Chapin, bienvenido. Déjame dormir de ese rico cápsula. Ya llegó cápsula. Ya llegó el boricua acá, el boricua codiciado de la ciudad de Nazbio, Tenecí. Sí, güey. Por ahí está. Eso me estaban diciendo a mí. Yo no sé si era cierto. Ahí me estaba diciendo el tintoso, Neyo, la tinta ahí que por ahí este hombre es el mero, mero bueno ahí. Sí, activo, es ahí el rico cápsula. Rico, sí, sigue ahí a Luna para que entres y la apoyes ahí. Es una... Te la recomiendo. Es una... Es una gran persona. Es una persona entretenida, ¿verdad? Yo ya días te seguía en el otro, ¿eh? Cuando estabas... No, pues sí, ya días te seguía. Creo en otra cuenta que tenías. ¿Estás soltera? ¿Estás casada? ¿Viuda? ¿Divorciada? Estoy casada. Oh. Como dijo... No, como dijo... Como dijo ahí este alguien. Si me dices viuda, le corro, dice. ¿Por qué, dice? Porque viuda, dice... Dice, viuda, igual marido muerto. ¡Qué barbaridad! Esto, no, mis hijas están... Una está en Miami y la otra está con su papá en Tennessee. Elio López, bienvenido. Sí. Hace tres años se fueron, se fue para los estados. Hace tres años estoy aquí. ¡George! Bienvenido, George. Hace tres años estoy viviendo aquí en Honduras. Se fueron, yo hice cuatro intentos. Nunca pude llegar, ¿sabes? Ajá. Yo te quiero ver bailando punta. Yo me gusta... Me gusta el ritmo. ¿Ponerlo? ¡Ay, no! Ahorita no, ¿eh? Ya, estoy hablando de bailar. George, saludito, George. ¡Ay, George! George, ahora está ahí como sacando las lenguas. Yo estoy tapándome, George. ¡Ay, se me quiere descargar el celular! Mira, Elmer, mañana vamos a hacer un reto del huevo en la boca. Con el huevo. Así, la vamos a llevar bajito, bajito. Sí, pero solo... ¡Saluditos! ¡Qué hermosa está la luna! ¡Gracias! Ya se me quiere apagar el teléfono. Ah, pero solo, ¿qué decir? Pero, no, o sea, retos así suaves. Suaves. Ajá. Así como quien vaya ganando, y luego perdiendo, y luego en la boca. Un ajo. Exactamente. Así, en batallas. ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Gelio! ¡Saruditos, Helio! Isabela López. Sigan a él. Bueno, él ya lo conocen, pero ahí dice el grané. ¿Cómo te has puesto el grané? El grané. El grané. ¡Gracias! El grané. Ya me imagino que te han buscado mar y tierra. Sí, es que me he escondido. Mucha gente no sabe ahorita cómo me llamo en las redes. Sí, sí. Ah, pero en cuanto ya te miren con esto. Eso sí, luego la gente se da cuenta, porque ahorita que mucha gente no sabía, y de repente se metió y no sabía quién era. Como hay gente que, ¿me entiendes? No va a estar pendiente de la vida de uno. ¿Y se ven? Sí, sí. Se sorprenden con nosotros. Hola, Melvin. ¿Qué tal mismo estás tú? Claro. No, de mí. No, mira, mañana es domingo. Mañana es domingo. Mañana todo su tiempo. Mañana hacemos batallas con reto. Con reto del huevo en la boca. Suyapa, gracias, gracias por ese apoyo, Suyapa. Ayúdenme a ganar, a ganar lo que sea una vez a Luna. Yo que no soy de experiencia, vamos a ver, quiero saber qué se siente ganarle a una persona de experiencia en las batallas. Suyapa, gracias. Gracias, Suyapita, gracias. Yo soy una persona que me alegro cuando la gente apoya, cuando la gente... Francisco Cabal, Helio, saluditos a los que están ahí, ¿eh? Vamos, mi gente. Sí, la verdad que sí. Mira, mira, yo tengo otro apoyo. Suyapita. ¿Ah? Exacto. Vamos, arriba. Exacto. Métete de bien no solo en batallas y mirar, es que te vas a olvidar de malos comentarios y de todo, ¿eh? Sí. Ey, ey, yo no, la gente, ey, vos qué triste. Fíjate que a veces me da tristeza la gente como, cómo la gente habla a veces sin saber las cosas, va. Que no, que no saben la verdadera situación. Y yo que no... Fíjate que yo, yo de todo corazón lo digo, y yo no soy, o sea, yo sé que está mal, va, pero ¿quién lo puede decir? Nadie, porque nadie me conoce en las redes sociales. O sea, yo no soy una persona mala, como para que dígate que voy a querer ver sufrir a la niña. Fíjate que no. No, yo tengo sentimiento. No, yo sí. Como cualquier ser humano. Sí, claro. Sí. Claro, claro que sí. Pero bueno, Dios, al final hay que dejarle todo a Dios y que Dios sea quien nos ayude, ¿va? Sí. A salir adelante. Y no hagas caso, no hagas caso a malos comentarios. Mira, con la gente no queda bien uno. Nunca, jamás. Nunca, nunca trates de quedar bien con nadie. No, entonces la verdad no puede uno ponerse a querer quedar bien. Mira, te gané. Con la gente no. Me ganaste. Sí. Me ganaste otra vez. ¡Elio! ¡Elio se la tenía que grita, eh! Mira, es que yo tengo uno guardaespaldas. Dios santo. No, pero ya vas a ver. Tiene que aparecer alguien que te mande, aunque sea un león ahí para que te come. Muy bien, muy bien. ¡Ay, Dios! Tengo que mandarte un león, un tren ahí para que te lleve ahí con todo y... Con todo y... Con todo y... Sí, la verdad que... Sí, con todo y... La verdad que sí, él. Con todo y digo yo, con todo y... Y ahí está, 24. 24, mira, ahí voy para arriba bien rápido, pero luego me quedo ahí. Ay, lo siento, Elio, me volví a pedir revancha. Llena la revancha. Mañana vamos a hacer reto. Mañana vamos a hacer reto con... Bueno, bueno, pero dejemos que la gente comente ahí a ver qué gustaría ver la gente, el reto. Es un huevo en la boca, nos vamos a ir con el huevo en la boca. ¿Cómo? Por ejemplo, si ahorita estamos con el reto... Pero solo eso... Oh, aguantar la... ¿Cómo? Hablar... No, pero como... Nomás callado. Nomás callado. Luego, ¿se rompe? ¿Lo muerdes? No. Ok, ok. Hasta que... Yes Mariela 2.86, gracias Katherine, ya regresó Katherine, la moderadora Hey, gracias, mira Katherine, sigue ahí a la luna Mira, vamos a hacer reto mañana Denle tac tac a la pantallita Y mañana vamos a A meternos en lleno Con los retos Con el huevo en la boca Yo, la verdad No estoy acostumbrado a esos retos Pero Lo voy a hacer para entretenerme, para divertirme Para desestresarme un poco Porque creo que sí lo necesito Ya la seguí, dice Katherine, gracias Katherine Te voy ganando, Lunita, lo siento mucho Imagínate cuando esté con mi hija jugando así El día de mañana Me vas a tener que explicar, Luna Porque no entiendo nada No, tac tac a la pantallita Hey, gente Mira, es para que vayas viendo cómo es Como ahorita tú vas ganando Entonces yo, así va a ser El que vaya ganando Y el que va perdiendo Se va a meter el huevo Ya Así Así va a ser Pero es sencillo Mira, a mí A mí ha habido batalla Que desde el primer Minuto Me van ganando Dice De mí para ti Que se bañe No, mañana Mañana vamos a hacer esos retos Mañana Hoy no Hoy estamos haciendo amistosas Hoy estamos haciendo amistosas A mi gente Ajá Ahorita es amistoso Y mañana vamos a Vamos a Hey, hey Luna Mañana vamos a hacer este Vamos a preguntar Qué quiere la gente Y pues ahí sí lo podemos hacer Para prepararnos Para el siguiente fin de semana Porque dependiendo De lo que la gente Pida ¿Me entiendes? Pero que no vaya a ser Muy pesado Sí, sí, sí No, no, no Pesado no Pesado no Ayer a mí me pidieron Que fuera a buscar un hombre Para abrazarlo Imagínate aquí en Olancho La gente como es de 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 ¿De qué me vinieron a salvar? Si no Te salvaron No, pero sí está cabrón eso ¿Qué tal? Saluditos Por eso ¿Qué tal? Carmen Hola Saluditos Hey, mañana hay reto Mañana hay reto Acá con la Con la lunita Con la luna Mañana hay reto, gente Ya lo saben Mañana A esas ochenta Imagínate Ayer Ayer casi me hacen ir A abrazar a un hombre Pero hasta la cabeza Me dolía Fíjate Pero vinieron Y me rescataron En un instante Pero ¿Cómo hacen para rescatar? ¿Qué es lo que hacen Para rescatarte? Te hacen ganar Exactamente Ajá Ya entendía Ya entendía Ya entendía La batalla Entonces sí Ya me tocó Uy, ya te gané Felicidades Gracias Mielio Gracias Mielio Aldo Cruz Dice ¿Qué tal? Bien, bien Aquí jugando Con Con Mi amigo El Granego El Granego Ey, ey Dice Dice Mariana Joana Martínez Dice Algunos Retos De beber agua De toiles Eso se ve Muy La parte de peligro No, eso no Ese ni por un león Lo hago yo Ni por un león ¿Quién sabe? Tal vez que te den Un regalo Tal vez que te den Un regalo Unos Treinta leones A tragar agua ¿Y cuál es? Que la gente Con una pajía Mira Pero que esté bien Lavadito Y que solo yo vaya A él Por ahí le llevo Un pedacito ahí De chocolate Por ahí traigan Un poquito De jalar Chocolate Y esta perra La cosa Mira Dios Ya perdió Dice Ya perdió No, es que estamos Aquí cotorreando Pero es que Elio es mi fiel Elio es mi fiel Él me sigue Donde yo voy A donde yo estoy Ahí va él Ah, no Yo te voy a Yo voy a estar Pendiente de ti Y también Lunita Ya vas a ver Si, yo hago más Ahí en la noche Ajá Hacemos revancha Siempre porque Estamos platicando Hay que aprovechar El tiempo De todos modos Si Aunque yo A las 2 Tengo que salir A las 2 10 minutos Ok Última y nos vamos Dijo 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 El borrachín Si Pero Le voy a dejar El regalito Ahí Es que Me voy Luna ¿En qué estado estás? No Yo vivo Yo estoy aquí En Honduras Oh, en Honduras Estás Torpedo Mi respeto Y decían que Decían que tú Ya estabas aquí Un solo relajo Ajá La gente La gente está confundida O es que como meten Tanta cosa ¿Entendés? No, pero ¿Y qué tienes Si vos ya estás acá? ¿Y qué tienes? Pues sí, pero No tiene nada de malo ¿Me entiendes? Yo lo único que sé Es que estoy tranquilo Aquí Pasándolo bien En casita Gracias Helio Gracias Helio Helio Él me pidió revancha Helio Así es que Hay revancha Hay revancha Hay revancha Ahí están No, ya te están Mandando rosas Hazlo güey Mira Tienes gente Tienes gente Tienes gente que te apoya Mira, eso sí está bueno Jaime Chichi Saluditos Ahí estamos Ahí estamos Mi gente Si es que esto es así Ahí nos andamos Jugando Y jugando Y jugando Gracias Jaime Gracias Jaime Gracias Helio Vamos a ver Si nos da el reto Con velocidad Mi gente Vamos Ay, bueno A ver Cómo se pone En esta batalla De buena Sí Y esto que son Batallas sin reto Imagínate con reto Güey Gracias Helio Vamos a ver A ver si nos da reto No se vaya Jaime Ni se vaya Helio Que vamos a ver Si nos da No, ya no nos dio Ya no nos dio reto Se puede Se puede Ya no se puede Este O no Que se pudiera meter Un tercero Sí, verdad No No No, ya no A las 3 y 15 A los 3 minutos Con 15 segundos Tira el reto Si ya no lo tira ahí Ya no Ah, ve eso Ve, viste Ey, gracias Cuando te tiren eso Así ¿Quién fue? Cuando te tiren Esperame que estoy viendo ¿Quién fue? Mariela Marielita Viste Cierra los ojos Cierra los ojos Gracias ¿Qué levantó? No, ya no me ganas Ya No, ya no te gano Mira, ve Ya no me ganas Y si Este Es que Es que el apoyo Es que si llega apoyo Fíjate Mira, ve Si ¿Cómo se llama? Si Ya se me olvida De la emoción Si te gano ahorita Te gano el reto Mañana Mañana Te gano el reto Supapam Bienvenido Supapam Bienvenido Ya Ya me van a callar la boca Ya te van a Ya te van a tirar un león ahí Que me coma Están al acecho Están al acecho Gracias Mariela Por ese corazón Mariela 2.86 Ay Jaime está en Hielio Mañana con todo Elmer De ahí está Katerin Katerin Yo sé que Katerin Katerin es una Es una gran Persona Apoyando Fielmente Y hay por ahí Está otra persona También Que está apoyando Mucho Con ese corazón Que me mandó Y que más con eso Son muestras de apoyo Gracias Vamos Jaime Elmer 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 Miren Para ganarle a Elmer Necesitamos Dos gorras Y dos Y dos dedos con corazones Una gafas Con una gafa no Con una gafa me ganas Con un corazón Con un corazón Sí, con un corazón me ganas Con dos ¿A qué hora Hola para ambos Dice Karina Por tío Hola Karina Saludos ¿A qué hora Tienes batalla Mañana Leslie Valdés ¿A qué hora Ponemos la batalla Mañana? Como a las cuatro A las cuatro de la tarde Hora de Honduras Cuatro horas De Honduras Oh, qué hora De Hit Hit Como dijo el gringo Flores Urrutia Saluditos Esa batalla Ya está confirmada Flores Urrutia No me ha hecho el video Ni nada Cintia, Cintia Cintia Gracias, gracias Gracias, Cintia Gracias Me hiciste Completar El triunfo Y bien ganado Mira, ahora sí Tóxico Ya, ya ganamos Cintia acaba de entrar En el top De los ¿A qué dice ahí? Oh, no Estoy leendo Estoy leendo Que no debo Saluditos A los que estuvieron aquí Apoyándome Mi gente Yo ya ahorita me voy Ya le dije a Elmer Y a ustedes también Aún no está listo Dice Bueno, Flores Urrutia Pero Yo estoy haciendo Con esto Yo estoy ya Con esa batalla Verdad Que ya Es oficial Yo no sé Por qué Espérame Espérame Que aquí está viéndome La muchacha Con la que Vamos a planear Una batalla oficial El 9 de julio Ajá No sé Fíjese Espérame Fíjese Que yo Flores Urrutia Yo le agregué El número Que usted me mandó Y por nada Del mundo Me sale El whatsapp No sé Qué pasa No sé Qué pasa Es que Es que Tengo una batalla Oficial El 9 de julio Pero La batalla Está confirmada 9 de julio Ok Ahí voy a estar pendiente A las 6 de la tarde Ahí te voy a tirar Un león Entonces A ver cómo le hago Tengo que meter La tarjeta Sí Así es Ahí te voy a tirar Yo no sé cómo es Yo sí le mandé mensaje Este número Que usted me dio Pero no me ha caído Ni un mensaje Oiga Nada Se lo voy a volver A mandar Mi número Es que quizás El área Cómo se Cómo se pone De allá para acá De Estados Unidos Cómo se pone El De allá 011 504 Oiga Flores Urrutia 011 504 Más el número Hola Carlita Hola ¿Cómo estás Carla? Saludos Buenas tardes Aquí Saludos Hasta California Sí 011 504 Y ahí Está en el mensaje Que acá No lo podemos decir ¿Verdad? Porque No se puede 011 504 Ahí está Para que Apoyen aquí A Luna Siempre Gente La gente Que me está siguiendo A mí También Apóyanla Para que no Se pierdan La batalla Mañana Y mañana Vamos a hacer Batalla Contigo A las 4 Bueno Ya está Mañana a las 4 Más ratito Voy a hacer Un en vivo En YouTube Voy a ir A sonar Las alarmas Allá De que Te tomo Fue Luna Miren Gente 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 Como ella Queremos Gente Si queremos Gente Con esa actitud Eso Esta mujer Vino Y me motivó Me motivó De una manera Grande Que no tienen Idea Ustedes Esta mujer Me levantó Los ánimos Hola Elmer Dice Carla Por ti Saludos Carla Saluditos Especiales Bueno Ahora si Ya me voy Ahora si Milson Dice Hola Dice Ahí Ahí está El gran Primo Milson Conectado Te voy a escribir Dice Luna Dale Lunita Ahí me escribes Ahí hablamos En privado Bueno Ya me voy Yo Yo ya me voy Gente Gracias por el apoyo Cuídense Carla Portillo Cuídense mucho Cuídense todos Y gracias por el apoyo Desde ahorita Les digo Gracias 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 Por ese apoyo Nos vemos Bueno Voy a aceptar Una batalla A ver Hey brother Como estas Hey hola El gran El gran Como El granejo El granejo Yo pensaba Que eras El granjero El granejo Como andan Esas batallas Pues Vamos a darle Chúpame leño Ah no Chúpame leño Perdón Oye Este Vienes contado Con el león ¿Será que sí? Ah Yo soy el chiquito El leoncito No No soy el grande Estoy aprendiendo Apenas Ah No lo había visto Ahí estás Ahí Si Estás al lado De tu De tu maestro A la máquina Sí Estoy aprendiendo Apenas Dice Chris Marillán Mire que no está Ale Hernández Hola Ajá Pues ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Con la batalla Vamos a ver Ya llevamos 12 puntos Mientras tanto Vamos a Apoya esta batalla Hermano Dímelo Que casa tan bonita Tienes una casa muy bonita A verla ¿Te gusta? A ver tu casita Gracias man Oye Está bonito ahí Gracias Gracias Mira 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 el piso Vives en Texas ¿Verdad? No ¿Dónde vives? Mira Oye Está bonito el piso ¿Tú lo trapeas? Aquí estoy en Kansas Oh En Kansas Sí ¿Tú lo trapeas o qué? ¿Cómo? ¿Tú trapeas el piso? Sí Yo lo limpio Este Bueno Este aquí Todos Ahorita todos Hacíamos aquí Los que vivimos aquí Dice un amigo Que se llama Germán Que si Que si él puede vivir contigo Dice Hijo No pues Depende Dijo 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 Pepito ¿Depende en qué? Depende Depende De las condiciones de vida Que tenga Dijo Que él Cómo se sienta ¿Entendés? Porque aquí es un poquito caro Donde estoy yo No No Pero él quiere vivir de gratis Pues No Él quiere ser Parte de ti Y tú parte de él No Pues ahí está cabrón No 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 Giselle Aguilar Saludos 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 Vamos Vamos Oye Dice él Dice él Maten a este leoncito aquí Porque está ahí Que quiero ganarle la batalla Vamos Vamos gente Vamos Si se puede Oye Oye Dice Germán Que cómo le haces Para que le salga la barba Dice No Esto es natural No 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 Pero dice que le digas el truco Que hiciste Para que se acelera No No Es natural Natural Gracias Él dice que algo de una papaya Pero no le entiendo No La papaya La papaya O la papada No Dice que Algo de una papaya Que con eso sale Gracias Yanny Gracias No Yo no sabía Eso Dice que te comas La papaya La rebanada De papaya Y que Y que si te haces Que se te metan Las semillas A la nariz Que te sale la barba ¿Será verdad? ¿Qué? Que se coman Las semillas Que cuando te comas La rebanada De papaya Que te le metas Tanto hasta adentro Que hasta las semillas Se te metan Por la nariz Y que te crece La barba Con eso No 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 tengo ni idea De eso No 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 sabes Germán Germán Me dile tú Me dile tú Allá en su chat De él Para que sepas No 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 tengo ni idea O sea que La papaya Pues es la cosa De la mujer Men Y dice que Con el jugo Ese sale La barba Pues Oye No No puedo hablar Ahorita de eso Porque hay mucha gente Aquí Escuchando No Men Cálmate Dile Dile Germán Que te calme Germán Cálmate Porque ya Lo van a regañar No No Aquí hay También hay Este Niño Aquí está Un primito Mío No 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 Hermano Disculpanos No 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 se puede Ahorita En la noche Si ¿Verdad? Como Ajá Bueno Bueno Gente Y entonces Ya le gané La batalla Ya te gané La batalla Viejo En 30 segundos Tienes Mira Para que me Rebalse 6 puntitos Vamos Gente Suba Suba Ya perdimos Mi gente Ni modo Dice Ya Ya valiste Ya valemos Chihuahua y Moñeño Sí Oye ¿Y tú Le vas a los Chicago Bulls ¿O qué? Simón Yo soy puro Bulls 100% Mira Valiendo Madre Gracias Yami Gracias 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 Dos puntos Mi gente Dos puntos Dos puntos Dos puntos Gracias Mari Mira Ya Lunita Ya me mandó Rosita Ya también Ya No Ya me pasó Gracias Mari Gracias El ganote Diablo Carnal Una ex Mía ¿Y cuando hablas De ella Lloras O por qué O por qué Quieren que hables De ella Me pongo sentimental Dijo que No es que No no Es una larga historia No tú no sabes Papa Este Una larga historia Que hay Bueno Tal vez tú no la conoces Púscame en YouTube Se llama Wendy Ponle ahí Ponle Elmer 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 Te voy a agregar Y me mandas un mensaje Cuando termine Para ir a verlo Arre Este Ya está Y te voy a seguir también Oh mi gente Tenemos cuatro Wiz mi gente Ya no dejen Que nos los quite